Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches a todos. Lunes de charlas de bienestar. Lunes en el que vamos a aprender de un tema súper interesante, un tema que a mí me cambió la vida completamente, es el camino desde mi punto de vista para un cambio radical de la existencia, para poder realmente transformar quién eres, para poder empezar a construirte desde la conciencia y para empoderarte de tu realidad. Y suena padre, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es la cúrcuma? No es la cúrcuma, es la meditación. Tenemos un tema bien bonito, un tema que yo sé que las personas que en algún momento lo hemos intentado y lo hemos dejado, porque yo también lo he dejado durante un tiempo, yo empecé a meditar hace como, ya tiene rato, dos mil, como dos mil seis, creo, dos mil siete, ya tiene un ratito. Y claro, ha habido momentos en el que lo he dejado y regresaba y mi bata hacía que dijera, es que está padrísimo, pero nunca lo hacía. Y llegaba el momento en el que decía, pero ¿por qué lo dejo si es algo tan interesante y tan apasionante y que me cambia tanto? Y bueno, ahora he estado bastante disciplinada. Y tenemos, como lo ven aquí, tenemos a un invitado maravilloso, Juan Carlos de Árbol Adentro, que va a dar un taller hermosísimo acá en el espacio, aquí en Espacio Ayurveda Urbana, que pues lógicamente va a tener que ver con la meditación. Me oyen con una voz súper ronquita, así como si me hubiera entrenado para tener una voz sexy, pero no, así estoy todavía, todavía tengo tos, me van a oír ahí con un poquito de tos. Entonces, pues vamos a empezar con este tema que es bien apasionante. Recuerden que nos pueden ir escribiendo sus dudas y sus preguntas. Vamos a ir haciendo diferentes espacios para contestarles y para poder realmente ampliar este tema y hacerlo pues totalmente algo que tú añores y que a partir de esta noche esperemos que termine la transmisión y digas, me voy a poner a medita, a ver de qué se trata. Entonces, vamos a empezar de lleno con esta presentación en donde les vamos a ir contando diferentes cosas acerca de la meditación. ¿Qué es meditar? Desde Dr. Lad, nuestro maestro, nos dice que meditar es enfocarnos en ese espacio que hay entre un pensamiento y otro, entre una respiración y otra. Es esa pausa en donde logras sentir que no hay una mente, que no hay un ser habitándote, que eres existencia pura y total. Aquel momento en el que realmente estás viviendo y no estás opinando acerca de la vida. Aquel momento en el que este narrador, que puede ser maravilloso, pero que a veces también puede ser un poco tirano, se queda calladito y empiezas a experimentar a partir de aquello que te conecta con la realidad, lo que realmente se siente la vida. ¿Qué te conecta con la realidad? Tus sentidos. Los sentidos son el alimento de la mente. Tu mente tiene diferentes partes, tiene siete diferentes partes, en donde la primera parte de la mente, que se le llama manas, se va a estar todo el tiempo alimentando de los cinco elementos. Se va a estar alimentando de akasha, el espacio a través del sonido, se va a estar alimentando de bayú, del tacto, se va a estar alimentando de la vista a través del fuego, acni, se va a estar alimentando del agua, de apa a partir de los sabores, y se va a estar alimentando de la tierra, a privi, a través del olfato o ganda. Toda esta información que te entra a través de los diferentes sentidos, pues puede generar una reacción en ti, genera reacciones en nosotros. O sea, si de pronto hueles el aroma de tu niñez, pues eso va a generar una reacción, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra mente? Pues nuestra mente de inmediato nos va a dar una opinión, de inmediato. De inmediato va a decir, ¡ay, así olía, creo, a Puebla! Yo me acuerdo cuando fui a los siete y olía y... Bueno, meditar es no tener esa reacción. Meditar es simplemente vivir la experiencia de esa sensación y quedarte en la sensación porque la sensación es el prana. La sensación es aquel momento en el que tu prana sale de ti, se une con el prana de aquello que está captando tu sentido y te regresa la información mucho más rico, mucho más sabio, porque en la unión de pranas está totalmente la vida. Meditar, al menos todavía en mi mente me suena, voy a meditar, ¿no? Entonces me siento mudra de meditación y medito. Pero en realidad meditar no es eso, ¿no? Meditar es, ¿qué es? Esto que decías me parece súper interesante, lo de apagar a este narrador. Eso es algo que últimamente he estado trabajando en mi meditación, que esos momentos que me doy para meditar son espacios en los que no tengo qué saber, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que todo el tiempo estamos viendo cosas o situaciones y las estamos interpretando, estamos metiendo juicio y entonces meditar es ese espacio en el que no sabes nada más que estás ahí sentado, respirando y que eres un ser vivo. O sea, eso es meditar. Y ahora con lo que contaba Celi, se me vino a la cabeza una historia que me parece muy bonita de un leñador que llegó con su hacha y le pidieron que por favor talaran unos árboles que estaban especialmente elegidos para ser talados. Y entonces el primer día trabajó súper bien y hizo excelente su trabajo, ¿no? Al segundo día volvió y ya no lo hizo tan bien. Y iba una y otra vez con su hacha y cada vez iba bajando su calidad. Y entonces el señor que lo contrató le dijo oye, ¿por qué estás trabajando tan mal si comenzaste muy bien? Dice, es que en realidad no tengo tiempo de afilar mi hacha. Entonces la meditación es eso, ¿no? Es esa oportunidad como de afilar, puede ser la mente, pero sobre todo la conciencia para estar en el día a día y estar disponible, estar abierto. Y entonces cuando meditas, pues te percibes como más tú, ¿no? Y entonces es estar más cerca, estar más afilado si uno lo quiere ver desde ese punto de vista. Claro, está súper bonita esa historia y es como bastante impactante, ¿no? O sea, porque dices, sí, claro, ¿en qué momento yo afilo mi hacha? ¿En qué momento realmente estoy en esa conjunción y en esa comunicación con quien soy realmente? Porque algo que me pasaba a mí era que yo creía que yo era mi mente. O sea, yo estaba segurísima que yo era mi mente porque no había como otra posibilidad. O sea, ni siquiera me ponía la posibilidad en la mente de a lo mejor no soy mi mente. Era como eso me ha hecho. Y la mente me atormentaba. ¡Uh! Pero bueno, se la pasaba a mi mente, seguro, muy bien, atormentándome. Y claro, o sea, la universidad y todo el tiempo pensando cosas y diciendo y además la universidad, ¿no? Claro. ¿Y qué van a pensar de mí? Sí, pero entonces, ¿y cómo? ¿Pero y qué hago? ¿Y si digo? Y además yo estaba en una carrera muy creativa, comunicación, entonces, ¿pero qué tal? Si no les gusta el cuerpo, ¿qué hago? Pero entonces, pero no. Y no aguantaba. O sea, yo me acuerdo que decía, por favor apaguen esto, que alguien lo apague porque me atormenta. Claro. Y una vez en la meditación, me acuerdo, me acuerdo, fue la primera o la segunda vez, estaba meditando y sentí cómo se apagó esa voz y sentí, o sea, en ese momento fue como un microsegundo y dije, sí, no soy mi mente, no soy lo que pienso, entonces, ¿qué soy? Sí. Y llegó toda la gran pregunta de la vida, ¿no? Que me ha traído hasta aquí. Claro. Ahorita que dices eso, me acordé de mis estudiantes de universidad que a veces nos iniciamos las clases con meditaciones y les digo justo eso. Este es el, en estos cinco minutos, se pueden olvidar de todo lo que tienen que hacer, que si lo están haciendo bien, que si lo están haciendo mal, que si al de al lado le caigo bien o le caigo mal, de si estoy dando lo suficiente o no. La meditación es ese espacio, ese paréntesis donde simplemente estás y donde dices, soy un ser vivo que está respirando, ¿cuál es el problema? Oigan, quien ya medita, cuéntenos qué es para ustedes la meditación. Eso sería súper bonito. Sí, estaría bien. ¿Qué les ha dado? Si lo siguen haciendo, ¿por qué lo siguen haciendo? Porque también uno se va nutriendo de todo eso, ¿no? De pronto dices, hoy, me acuerdo que, que Patty me dijo en los comentarios que meditar es descubrir la luz dentro y decir, wow, a ver, lo voy a experimentar ahora, a ver de qué se trata, para que vayamos también enriqueciendo toda esta charla y que no se trate solo de, no, está increíble, sino que también ustedes nos digan, ¿qué onda con la meditación? ¿Y qué? Con la meditación, ¿para qué meditar? Porque siempre somos, al fin y al cabo, sobre todo en Occidente, somos seres que buscamos el beneficio, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué me va a traer? ¿Qué voy a ganar de hacer esto? Claro. ¿Me va a bajar de peso meditar? Sí. Sí, sí lo va a hacer. ¿Vas a dormir mejor? Sí. Pero vamos a ver específicamente en el cuerpo, les pusimos acá ciertos beneficios, por ejemplo, para el cuerpo. Y me fui sobre todo pensando a nivel de físico, a nivel de carne, qué puede verse y sentirse beneficiado a partir del meditar. Por ejemplo, va a regular tu presión arterial y lo vas a sentir. En mi meditación, por ejemplo, de hoy andaba súper apurada, ya se me había hecho tarde. En cuanto me puse a meditar, sentí el corazón muy acelerado, sentí la respiración muy acelerada, claro, ya se me había hecho tarde. Y en cuanto empecé a entrar y entrar y entrar en esta calma, me di cuenta cómo el corazón se empezó a tranquilizar y cómo la respiración empezó a tranquilizarse. Claro que va a regular la presión arterial muchísimo, sobre todo personas que tengan tendencia a hipertensión, mejora la conciencia respiratoria. Muchas veces, yo creo que a muchos nos ha pasado, dejamos de respirar. Estás tan, tan apresurado, tan apretado, con tanto estrés, que se te olvida respirar. Yo tuve una época que trabajaba en oficina con mucho estrés, en donde me daba cuenta que dejaba de respirar hasta que le hacía y volvía a respirar. Y claro, dolores de cabeza terribles, digestión horrible, porque si no estás respirando, no estás metiendo prana que va a alimentar tu digestión. Por lo tanto, también equilibra la digestión muchísimo, porque al relajar tu sistema digestivo, al estar totalmente consciente de todo tu proceso, vas a elegir mejor qué vas a comer. Sí, definitivamente. ¿No? ¿Te das cuenta si tienes hambre o no tienes hambre? Sí, exacto. Díga tú. Sí, porque te vas dando cuenta de las sensaciones de tu cuerpo y a mí lo que me pasa es que tengo ganas de comer algo y entonces hago la pregunta. A ver, ¿esto viene de acá o viene de acá? Entonces uno va teniendo como más conciencia de su cuerpo y eso te lleva a tomar mejores decisiones. Completamente. Mis pacientes parten lo que me dicen cuando trabajan con meditación y con tengo hambre, es eso, ¿no? Me di cuenta que hace muchos años que no tengo hambre. Me doy cuenta que esto es ansiedad. Y entonces ya soy capaz de decirme ¿y para qué daño a mi cuerpo con comida que no necesita? Exacto. Entonces alivia muchísimo tu digestión, combate el estrés. Bueno, sabemos todos los efectos nos bombardean todo el tiempo con todos los efectos dañinos del estrés y nos ocasionan más estrés. Claro. ¿No? O sea, entonces meditar va a combatir ese estrés. Que bueno, tengo una de opiniones del estrés que no sé, tengo una de estudios acerca del estrés, pero lo único que voy a decir del estrés en este momento es solo te estresas cuando no estás en tu alma. Hasta ahí lo dejaré. Ok. Va a equilibrar los neurotransmisores de tu cuerpo, es decir, serotonina, dopamina, melatonina, las va a empezar a equilibrar simplemente porque tú, tu cerebro entra en un estado como de sueño profundo, pero estás despierto. Por lo tanto, el cuerpo empieza a equilibrar todos estos neurotransmisores, va a relajar los músculos. Las personas que viven en mucho estrés depende del tipo de naturaleza que tenga su cuerpo, pero si tienen más predominancia. Pita, por ejemplo, el típico estrés es el de aquí. Ay, me duele, no puedo mover, me duele muchísimo, no sé, siento que estoy cargando algo. Estás cargando al mundo entero. Claro. Mejor el insomnio porque, pues lógicamente tu mente está más tranquila, ¿no? Y sabes cuándo apagarla. Sabes reaccionar a los estímulos que te estás dando y la mente dice, ah, es momento de dormir. No es momento de resolver el conflicto de Trump con los chinos. No, es momento de dormir. Porque además cuando tienes insomnio, en eso empiezas a pensar. Claro. No, o sea, te pones a pensar, ¿en qué va a pasar en el mundo? Sí. Es que está grueso, ¿por qué este señor? No. No. Y reduce la inflamación. Ese es un estudio, sacó el New York Times a principios de este año, un artículo muy interesante donde decía, ¿realmente funciona la meditación? Y, bueno, nombraron como uno de esos estudios, dijeron, bueno, esto no es nada serio, ¿no? Acerca de la meditación, pero ya se hizo un estudio serio, visto desde el punto de vista americano, en donde hicieron dos grupos de estudio. A unos los ponían, a todos les dijeron que iban a meditar, pero a unos los ponían a hacer estiramientos y ponían a un maestro a contar chistes. Y al otro grupo lo ponían en esta meditación en donde tratan de encontrar esa pausa o de tranquilizar los pensamientos o de, como se decía hace muchos años, de poner la mente en blanco, ¿no? Que no es realmente como el quinto, pero los ponían en esto. A la semana de haber empezado, ambos grupos dijeron que se sentían con mucha mayor resistencia a la reactividad. Se sentían menos motivados o automotivados a ser impulsivos. Claro. Al mes, la mayoría del primer grupo había dejado de ir al estudio. Todos los del segundo grupo seguían yendo. Al año, ya, el primer grupo ya no existía. Y el segundo grupo seguía yendo, pero además había mostrado un índice muy bajo a nivel de inflamación de cuerpo. Recordemos que de las primeras cosas que hace el estrés es inflamar nuestro cuerpo y acidificar la sangre. Bueno, este segundo grupo había logrado bajar sus niveles de inflamación a un nivel casi inexistente, es decir, su estrés estaba casi nulo y decían sentirse más tranquilos y más felices. Uf. ¿No? Bastante, bastante. Le preguntaban a los científicos lógicamente, ¿no? Y americano, recordemos. ¿Y cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis perfecta de meditación? Y ellos muy honestamente decían, no saben, no tenemos ni idea cuál sea la dosis, pero pues hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo. Hablar de dosis de meditación se me hace demasiado racionalista. Al minuto, ya acaba que hacer. Sí, exacto. ¿No? Dale tú si quieres con la noticia de la mente. Mejora la ansiedad y el estrés. Aporta conciencia al momento presente. Sí, creo que es muy común que que estemos, no sé, comiendo, lavando los trastes, caminando y nuestra cabeza esté en otro lado. Algo que te ayuda mucho la meditación es justo estar en el momento presente y a lo que estás haciendo verlo como de una nueva manera, ¿no? Cuando uno está comiendo con atención, ¿no? Porque ocurre muchas veces que a lo mejor estás, como decía Eli, resolviendo los problemas del mundo y te das cuenta a qué sabe la zanahoria, ¿no? ¿Cuál es la textura, no sé, de una lechuga, ¿no? Y entonces empiezas como a redescubrir el mundo. Eso, por una parte, pero también a nivel laboral, por ejemplo, te das cuenta de que si al mismo tiempo que estás trabajando, estás escuchando el radio, que eso me parece muy extraño en las oficinas, ¿no? Que están haciendo cuentas y demás y están escuchando las noticias, ¿cómo le hacen como para este asunto del multitasking? Te das cuenta cuando meditas que puedes hacer mucho mejor tu trabajo, ¿no? Que puedes estar concentrado y que incluso puedes acabar más rápido. Ahora en las oficinas le piden a uno que sea multitasking, pero en realidad el resultado de eso es muchísimo más estrés, peores resultados, o sea, es muy seguro que te equivoques y acabas estresado. Entonces, no hay por dónde, ¿no? Entonces, yo sé que el mundo de ahora nos exige mucho estar haciendo mil cosas a la vez, pero en realidad lo que te dice la meditación o lo que te enseña es, a ver, en este momento estás trabajando, en este momento estás contigo, en este momento estás con tus hijos, en este momento estás con tu pareja, en este momento estamos compartiendo, ¿no? Entonces, eso te lleva a estar como mucho más relajado y también a tener a la mano como toda tu potencialidad, ¿no? O sea, en lo que estés haciendo tus tus poderes mágicos hacia lo que estés haciendo se van a incrementar, ¿no? Porque estás con toda tu presencia disponible. Combate ataques de pánico e ira, combate la depresión. Sí, lo que sucede regresando un poco a lo de los ataques es que la meditación, uno de las anclas que utiliza además de la respiración es el cuerpo. Entonces, si entras en pánico o estás como muy enojado, a veces te vas y entonces justo el aplicar algunos ejercicios meditativos te ayuda a regresar a tu cuerpo y a verlo todo con muchísima más perspectiva. Combate la depresión. Algo de los efectos secundarios de la meditación es que también empiezas a mostrar gratitud hacia las cosas, y creo que eso es un antídoto como muy preciso para la depresión. Crees que el mundo es de una manera muy específica y la meditación te abre esa perspectiva y empiezas a dar gracias primero de que estás vivo. Empiezas a dar gracias de que tienes un cuerpo, de que tienes donde dormir y entonces se va haciendo como más liviano esa parte. Fortalece la inteligencia emocional, es decir, cómo comenzar a manejar mejor nuestras emociones. A veces a mí me pasa que al principio le tenía mucho miedo a mis emociones, si estaba triste, si estaba enojado y la meditación me ha ayudado a darme cuenta que las emociones son y pasan. Y entonces eso es, se vive como mucho más ligero. Dices, ok, pues ahorita estoy enojado, ok, estoy enojado, y me hago consciente de ello, me hago responsable también de ello y ya sé que a lo mejor en este momento no tengo que ir con tal persona o en este momento no me conviene comer tal cosa, y entonces te conoces mucho más y entonces ya no le tienes miedo a las emociones, ya no es algo que te habita, sino es algo que llega y se va. tú con la conciencia de que es momentáneo pues lo puedes manejar mucho mejor. Mejora la memoria y la concentración, la base de la meditación es el ancla en la respiración y eso es un ejercicio muy bonito de estar yendo y viniendo a esta conciencia en la respiración y va afilando, y eso como el cuento que les conté hace un momento, va afilando esa hacha de la concentración y entonces si hay alguna emoción o si hay alguna otra cosa pues no te tumba tan fácil, se los dice alguien que es muy disperso a veces, me ha ayudado muchísimo en eso y combate adicciones, como comentábamos hace un momento te ayuda a conocerte a cuál es la reacción de tu cuerpo y de tus emociones, de tu conciencia y en ese estar atento te ayuda a tomar las decisiones más saludables, yo creo que esa es una de las palabras o de las frases clave de la meditación, ¿para qué sirve meditar? Para tomar decisiones más saludables para ti y para las personas que te rodean, ¿no? Completamente, ahora no solo nos quedamos a nivel físico y mental, sino también a nivel de conciencia, a nivel de alma, a nivel de espíritu, porque a veces le tenemos miedo como a la palabra alma o espíritu, pero por supuesto que va a llegar hasta allá, por supuesto que va a generar, y no estoy hablando de religión y no estoy hablando de tengo que ser hindú en un sentido de religión o tengo que meditar como un cristiano, tengo que, no, estamos hablando de espiritualidad y que es espiritualidad tener la conciencia de que, de que hay algo más, que hay algo mucho más que nosotros, punto, lo que tú quieras, lo que quieras, para ti ese algo más que es parte o generador de la armonía, es una piedra, es una piedra, está bien, no pasa nada, es Ganesh, maravilloso, es Dios, es Jesús, es quien sea, está bueno, pero meditar te va a conectar justamente con eso porque cuando meditas y te quedas en este silencio, así sean microsegundos, sientes realmente cómo se fortalece ese sentido de soy parte de algo, de algo mucho mayor, este es mi lugar, este es mi sitio en todo este sistema de armonía universal, empiezas a sentirlo totalmente, empieza ese, ego que no tiene nada de bueno, nada de malo, simplemente es, ese ego que muchas veces se puede confundir y nos puede decir yo soy mejor que tú, yo soy mejor que todo, soy el mejor o lo peor, yo soy el peor, yo soy menos que tú, yo no valgo, yo no merezco, en esos dos casos es cuando el ego nos empieza a hacer daño, cuando meditamos, vemos quiénes somos, dejamos al ego de lado y decimos, es que no se trata de si soy mejor o no, porque soy lo mismo que tú, somos lo mismo y solo juntos vamos a poder meditar. Claro, claro, sí, en esta apertura que te permite la meditación, algo muy bonito es que te empiezas a conocer más y te empiezas a aceptar más y de repente, ah bueno, yo soy de tal o cual manera, así soy, y en ese estar abrazándote y ese estar aceptándote, comienzas a aceptar también a los otros, si tú ya sabes cómo eres, también empiezas a identificar a que las otras personas son de tal manera y sabes que a las otras personas también se ponen tristes, también se ponen contentas, también los han desilusionado, también tienen miedo, también quieren estar a salvo y entonces empieza una empatía súper bonita y entonces sucede esto que dices, Eli, como que te das cuenta de que no somos distintos, o sea que somos parte de la misma cosa y hay un monje que tiene esta palabra que me encanta que se llama interser y dice cada vez, súper bonito, espero citarlo bien, dice cada vez que ves una hoja en blanco, dice tienes que darte cuenta que arriba de esa hoja hay una nube, porque esa nube trae lluvia y sin la lluvia no puede haber árboles, y sin los árboles no puede haber papel y dice, y piensa un poco más, piensa en el leñador, piensa en lo que comió, piensa, y entonces es muy bonito porque lo que va haciendo es que va abriendo y te das cuenta de que en realidad pues todos dependemos de todos y entonces él propone ese verbo en el diccionario interser, en realidad todos estamos intersiendo todo el tiempo. Claro, 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 tenía, tengo un amigo que siempre nos decía cuando te desconectes de ti piensa si esa pluma o ese vaso o esa computadora lo hubieras podido hacer tú solo. Claro. Jamás, jamás, cuando la gente te caiga mal, porque a todos nos cae mal en algún momento, de la vida o del día, claro, piensa, podría yo tener esta transmisión con ustedes sin los demás, sin el interser de los demás, no, somos lo mismo, estamos juntos y meditar te hace darte cuenta de eso, te vuelve como mucho más sensible a eso, te vuelve más sensible en mi caso, por ejemplo, me volvió muy sensible a realmente quiero que se termine una vida para ponerla en mi plato, ¿no? Claro. Hoy en la mañana salí, salgo en la bici siempre, me voy a hacer ejercicio y salí, empieza la época de las hormigas, salí, abro la puerta del edificio y veo la hilera de hormigas, se me hacía tarde, me paré y dije, ok, puedo pasar con la bici como siempre pasó o puedo dejarla ser y levanté mi bici, la puse y les dije, háganse a un lado porque va a empezar a salir la gente y las va para churrar. Me fui cuando regresé la hilera que era muy gruesa cuando me fui, estaba delgadita, delgadita, delgadita porque quizá algo sintieron en esa comunicación y sientes esa conexión de no tengo ningún derecho a terminar con una vida porque es una vida, eso te lo da la meditación y eso es espiritualidad, completamente, no quiere decir que te vas a poner a rezar si no quieres, si quieres rezar maravilloso, pero también eso te lo da la meditación porque te empiezas a sentir en paz y pleno y reconoces esa paz y esa plenitud en todo, en absolutamente todo, ya no agarras tu mat de yoga y lo avientas, no, de entrada, ya dices aquí hay energía, aquí hay vida, aquí es mi vehículo, ve, no voy a estar avanzando como por todos lados. Sí, comienzas a honrar la vida en general, ¿no? Empiezas a darle como su espacio, su momento. Exacto. Oigan, ¿y para quién meditar? ¿Y qué beneficios? Y aquí es donde entra Ayurveda. Las personas que tienen más vata, recuerden que jamás vamos a decir soy vata, no puedes ser vata porque no eres movimiento, tienes vata y hay que ver qué tanto vata tienes en tu constitución, a eso le llamamos prakruti. Si tienes más vata en tu constitución, ¿cómo es que te puede ayudar la meditación? Bueno, muchísimo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más vata, su cuerpo suele ser más seco, más ligero, más frío, más móvil y ese cuerpo va a generar una mente que le llamamos más rayástica. Es una mente que imagínate un tornado en la cabeza, un movimiento que va a todos lados y a ninguno, a veces se queda en un lugar y de pronto se mueve y deja todo un caos. Eso en los recuerdos, en la creatividad, en las ocurrencias, en las respuestas, en la impulsividad, en todo. Lógicamente, la mente rayástica, sobre todo de una persona vata que tiende a ser rayástica, va a ser una mente que de pronto se puede convertir en un estoy en todos lados y estoy en ninguno. Empiezo un proyecto, pero voy caminando a agarrar la hoja para ese proyecto y me encontré en el camino algo que no terminé ayer, lo voy a terminar, pero mejor quizá hago el proyecto pero hago y lo que empieza a pasar con esa mente es que hay poco enfoque. Si no hay un enfoque, si toda esa energía no está situada hacia un mismo punto, entonces no hay un resultado tal cual. ¿En qué le va a ayudar la meditación a las personas que tienen más vata? Justamente a eso, justamente a poder enfocar y dirigir esa energía porque recordemos que vata viene de va que es vehículo, va, un vehículo va a llevar a todos lados, tiene cierta dirección, pero cuando tiene un enfoque, va, llega, toda esa energía de un tornado está impulsada hacia un solo lugar y consigue grandes cosas porque el gran tema justamente con las personas que tienen más vata y rayas en su mente es que se sienten en un punto de la vida llenos de proyectos inacabados, de pendientes eternos que no saben cómo concretar. La meditación es más dicha. Sí, te va a anclar a un objetivo y tú vas notando, les digo porque a mí me pasa mucho, vas notando que tu cabeza te dice hey, mira, aquello está increíble, pero dices no, estoy de este lado, ¿no? O sea, lo sueltas y dices, a ver, en realidad voy para allá, ahorita que acabe, entonces me voy para el otro lado. Claro, las personas que tienen más pita, las personas pita tienden a ser más sápicos, sáhva quiere decir lo puro, lo claro, la satisfacción, el buscar este estado de armonía dentro de ti y en el universo. Las personas pita o que tenemos más pita siempre estamos buscando saber, saber, conocer, aprender, estás metido en mil talleres, en mil técnicas, en mil cosas, porque quieres saber, porque sientes que la vida no te va a alcanzar para poder saber. Bueno, ¿en qué puede ayudar la meditación? Una vez he estado meditando y de pronto en estos momentos en donde algo sucede y entras en este espacio de no ser, te conectas con Akasha, dice Ayurveda, de pronto me cayó un 20, pero así como si me hubiera puesto así una ice bucket, ¿no? Es decir, el hielo a todo lo que da y dije, boom, la vida se trata de no saber. La vida se trata de no saber. O sea, yo he estado toda mi vida metida en talleres, en cosas, estudiando, libros, no sé, la cantidad de libros que tengo y cuando estudié la comunicación y terminé cuando teatro y ahora, por supuesto, de Ayurveda. Y de pronto llegó este boom de la vida se trata de no saber porque solo sabiendo, solo no sabiendo, solo con tu mente en blanco es como puedes realmente llegar a sentir la vida. Sí, claro. Justo acabo de leer algo muy bonito de Osho que dice que en realidad el conocimiento es lo que nos separa del mundo. ¿No? Dice, cuando no sabes el mundo se te revela. Y ahí está. Y eso pasa cuando uno está meditando, está respirando, de repente empieza a ver las cosas más claramente y es este, porque tu conocimiento y tu cabeza te estaban estorbando. En realidad. Por eso, para una persona que tiene mucho pita, es maravilloso sentir esta tranquilidad de, ah, no se trata de aprender todo, ¿no? No se trata de ser Sor Juana. Claro. Pobre Sor Juana, quería aprender todo y qué maravilloso, ¿no? Claro. Pero no se trata de entrar en esa frustración o en esa desesperación, se trata más bien de calmar ese ímpetu y decir, ¿quieres realmente saber de qué se trata esto? Deja. Eso a un lado. Deja y... No estoy diciendo que se salgan de la escuela, pero deja los libros de un lado y vive. Sí, vive y siente. Y abre tu corazón. Sí, y eso que dices de vive y siente que a veces uno está muy en su cabeza y se olvida del mundo, tal cual, ¿no? o sea, de cuál es la textura de las plantas, a qué huele tal cosa y demás, como que si estás solamente en tu cabeza te estás perdiendo de algo muy increíble, ¿no? Sí, totalmente. Y para capa, ¿cómo le puedes servir a capa? Sobre todo, para las personas que tienen más capa hay que movilizarlos un poco, empezando a movilizar la mente. Las personas que tienen más capa están más conectadas con la tierra y con el agua. La tierra y el agua son dos de los elementos más estables y más sabios que existen. Por lo tanto, no les cuesta mucho trabajo vivir meditando. Tienen una plena conciencia de los procesos. Tienen una plena conciencia de el tiempo que lleva el X suceso. El tiempo que lleva bañarme, pregúntale a Julio. El tiempo que lleva a hacer un platillo. Las personas que tienen más capa lo único que hay que hacer es darle luz hacia esa meditación. Es decir, pueden entrar en un silencio bastante espiritual realmente momentos en donde no piensan en nada. Hay momentos que Julio está así con una cara de Buda y le digo ¿qué estás pensando? Nada. No puedes no pensar nada. No puedes no pensar nada. Todo el tiempo estás pensando en algo. No. No estaba pensando en nada. Estaba escuchando el agua como acá. Wow. Qué rico. qué hay que hacer con las personas más capa guiar eso. Generar un pequeño vacío para que entre la luz porque en la tierra y el agua y el lodo a veces no entra la luz. Generar ese ese foco esa luz de la conciencia para que puedan entonces dirigir ese efecto de la meditación hacia un punto particular. que es súper bonito debe ser súper bonito tener la cabeza de ti. ¿Por qué meditar ahora? ¿Por qué Juan Carlos? Como les decíamos estos momentos de meditación te permiten salirte de rayas es decir en este tengo que tengo que hacer tengo que lograr tengo que alcanzar tal cosa la meditación te dice ok muy válidos tus objetivos pero siéntate y respira acuérdate que estás tú primero ¿no? porque a veces la universidad el trabajo todo está por encima de nosotros así vivimos y nuestra cultura que es muy rayásica nos empuja a eso la meditación es este espacio que te dice acuérdate que primero vas tú que por cierto eso lo mencionaste hoy ¿no? tu responsabilidad primero es tu cuerpo claro primero estás tú entonces la meditación como les decía es este paréntesis este regalo hacia ti mismo de tu propia presencia hacia ti mismo hacia ti mismo y eso te nutre muchísimo y ya a partir de ahí haz lo que tengas que hacer y seguramente lo harás con muchísima más conciencia muchísima más presencia lo vas a disfrutar muchísimo y vas a disfrutar el proceso ¿no? porque cuando estás en rayas pues vas hacia el objetivo y solamente estás pensando en la calificación en los resultados y demás y la meditación es mucho de procesos como decías claro y además pues recordemos que en este mundo se valora qué tan ocupado estás claro ¿no? o sea es como si no llegas a una reunión con tus amigos o amigas con el celular y contestando ay espérame tantito porque es que me están escribiendo a la oficina ¿no? y te voy a contestar un mail entonces no pareces importante claro y si no pareces importante no te sientes importante así es el mundo y también eso es efecto de la meditación entender cómo es el mundo claro no juzgarlo ¿no? simplemente decir ah vivo en este mundo vivo en un en un río de ¿cómo se llaman estos? que te subes en la balsa y vas como rápido ajá ¿no? vivo en un río de rápidos claro ok entonces ¿qué voy a hacer para no meterme engancharme con el ay otra piedra ay me lleva claro ¿qué voy a hacer? ¿cómo es que puedo contraponer este mundo en el que vivo? porque todos entramos en una fase idealista adolescente de voy a cambiar el mundo ¿no? todos pero ¿qué pasa si mejor te cambias a ti? y tú rompes ese círculo de rayas si tú a partir de tu meditación te conviertes en una isla de tranquilidad y de paz y donde todos están corriendo donde todos tus amigos en la mesa están contestando mails tú solo estás respirando y meditando claro sí en mi caso como que yo tenía todo este asunto de rayas de que si no cumplía todas estas cosas como que no era y la meditación lo que me dijo fue tranquilo ya eres ¿no? no necesitas hacer ¿no? ya eres ¿no? respira ya eres lo que sea si lo quieres hacer hazlo pero ya eres entonces bájale ¿no? claro yo tengo mucho mucho rayas mucho y quiero ya además con Sarva pues claro que se manifieste a través de rayas ¿no? entonces quiero estar haciendo muchas cosas y dar muchas cosas y hacer muchos talleres invitarlos a hacer hacer charlas todos los lunes pero también los lunes en la mañana habito pero también los domingos y cada vez que medito lo que me deja es justo el sí pero aguanta disfruta esta charla y realmente necesitas hacer tanto o a lo mejor necesitas hacerlo desde un lugar más profundo claro y últimamente que llevo ya un rato con la meditación establecida me doy cuenta cómo puedo escuchar esas rayas que viene y decir ah tienes una hora y te vas a poner a descansar con el rato porque se siente ¿no? claro desperdicia el tiempo uff ah sí voy a descansar con el rato y ya no hay esta culpabilidad o te cállate ya no me estoy diciendo bueno tienes razón ganaste me voy a poner otra vez claro realmente dices no no está en el hacer ¿no? y está en el ser claro claro ayer ¿a quién le decía? ah no ayer en el antes era en el máster de bienestar que trabajamos justo con la mente les decía realmente a partir de trabajar con la mente pensemos si si la vida es como decía Descartes ¿no? pienso luego existo o no pienso luego existo ¿no? sí exacto y el segundo el verano ya sentimos el verano bueno el verano que eso es pita ¿no? fuego y agua que hay muchísima más actividad en nuestra cabeza es mucho más caliente es mucho más agudo esta estación y entonces nuestra cabeza está a tope entonces la meditación es este espacio que nos vamos a dar tal cual este akasha ¿no? que es amplio que es frío incluso y entonces va a ser este descanso que le vamos a dar a nuestra mente ¿no? Eli seguramente nos va a estar compartiendo distintas cosas que podemos hacer para contrarrestar el pita en nuestro cuerpo y sabemos que se vincula con la mente pero digamos que este alimento que va a ser estos momentos de silencio y de presencia va a ser un alimento no solo para nuestra cabeza sino para toda nuestra conciencia ¿no? y es simplemente respirar así de fácil totalmente México es un país pita la ciudad de México mucho más y llega el verano y hay índices incluso en donde se demuestra sin hablar de Ayurveda solo como estos estudios que hacen de crímenes en relación a diferentes meses del año y se ha visto que el verano los meses de calor y lluvia son los meses donde más perdemos control de nosotros donde hay más crímenes pasionales donde hay más asesinatos en la calle por alguna pelea porque claro somos fuego puro y comemos chile ¿no? y desayunamos café café ¿no? y enchilados y tomate chile piquín a mí el habanero porque a mí ya no me hace nada ¿no? y luego alcohol y claro hace un montón de calor hay un montón de tráfico se te cierra el de enfrente y ahí vas ¿no? y generamos un accidente claro o una liberación de energía ¿cómo no meterte en eso? ¿cómo no caer en eso? pues la meditación justo en esta época es la época que yo diría más centrarle para que cuando llegue el otoño que además tiene una energía mucho más bata mucho más rayástica mucho más expansiva que no te agarre tampoco por sorpresa es decir ya pasé de la desesperación y la frustración y el enojo ahora tengo miedo ahora la ansiedad y ahora no sé qué hacer con mi vida en esta época meditar es lo mejor que hay pero además además el verano es una época de transformación y la meditación es transformación ¿te quieres transformar en serio? y con eso empezamos ¿te quieres transformar en serio? no inviertas como tu primera acción en comida orgánica no ¿te quieres transformar en verdad? no, no te pagues un mes de yoga empieza a meditar ahí vas a empezar a transformarte desde el centro de tu ser totalmente y vas a ver cómo de ahí surge hacia afuera no de afuera hacia adentro sí, definitivo bueno y seguramente espero que ya todos estén diciendo ¿y cómo empiezo? ¿y cómo le hago? bueno pues Juan Carlos y aquí lo voy a dejar para tomar tantita agua les va a decir ¿cómo? bueno pueden comenzar en realidad es muy sencillo meditar es tener conciencia de nuestra respiración una manera muy sencilla de comenzar a meditar es primero hacernos conscientes de la respiración así como decía Elie hace un momento como que uno cuando medita tiene más conciencia de sí mismo entonces puedes comenzar a darte cuenta si tu respiración se está quedando aquí o puedes o tu respiración está llegando hasta tu diafragma ¿no? de hecho las invito y los invito a que chequen en este momento dónde está la respiración ¿no? y de hecho poner tus manos en el pecho como que te ayuda a ubicarlo y mire prueben si lo ponen en su estómago como que la misma presencia el mismo tacto te ayuda como a dirigir esa esa respiración ¿sí? pueden comenzar a meditar sentados sentadas en cualquier silla con los pies bien puestos en la tierra esto es algo muy muy importante porque eso nos va a dar como mucho arraigo y con su espalda lo más recta posible tampoco muy rígidos ¿no? como así suavecitos y lo que van a hacer es que van a poner atención a cómo entra el aire a su nariz y cómo sale cómo entra y cómo sale ¿sí? hay veces que cuesta un poco de trabajo percibir esto también pueden percibirlo por ejemplo en cómo entra el aire que es un poquito frío y después sale un poquito caliente por ejemplo nada más estar concentrados en eso ya es una meditación van a venir pensamientos no le tengan miedo a esos pensamientos meditar no es en este primer momento tener como la mente vacía es simplemente darte cuenta de que vienen pensamientos los reconoces y en el momento que los reconoces los dejas ir ¿sí? algo que repetimos mucho en las sesiones de meditaciones no lo alimentes ¿sí? si viene un pensamiento de que voy a comer el día de mañana no te pongas a hacer ahí tus opciones de menú simplemente dices ok estoy pensando en el futuro y lo dejas ir otra opción que es muy sencilla y esto se los recomiendo por ejemplo cuando tienen insomnio cuando tengan insomnio es hacer un escaneo del cuerpo eso es una meditación muy básica muy sencilla y que pueden hacer en cualquier parte en el metro en la fila del banco que es poner atención en cómo se siente mi cabeza cómo se siente mi rostro cómo se siente mi nuca cómo se siente mi mandíbula cómo se sienten los hombros y así vas sintiendo todo tu cuerpo ¿sí? cómo se sienten los pies sobre la tierra ¿sí? y hablando de eso de los pies sobre la tierra ese es un tip que me gustaría compartirles cuando se sientan ansiosas ansiosos cuando tengan mucho miedo lo que sea tenerlos sentir cómo los pies están pegados a la tierra te anclan muchísimo y te dan muchísima tranquilidad ¿no? entonces pues ahí están dos tips ¿no? la respiración tener conciencia de tu respiración y el escaneo del cuerpo ¿qué más? y otra manera de meditar es poner atención a las cosas que estás haciendo ¿no? si estás esperando a alguien en un parque pues poner atención en cómo se escucha ese parque si estás a punto de tomarte un té tener mucha conciencia de cómo es la taza de cómo de cómo se siente en realidad la meditación es si es mucha mente si es mucha conciencia pero también es muchísimo cuerpo y en realidad se están conectando todo el tiempo entonces estar muy atentos a las sensaciones del cuerpo en sí ya puede ser una una meditación algo que también les recomiendo mucho es durante su día regálense una pausa de cinco minutos ¿sí? el día tiene mil cuatrocientos y no sé cuántos minutos ¿por qué no regalarnos cinco minutos? ¿sí? cuando sientas que ya estás aturdido por el trabajo cuando sientas que ya estás muy cansada muy cansado simplemente cinco minutos para descansar también si te sirve y quieres puedes poner un poco de música que sea una música muy tranquila de preferencia que no tenga letras para que seas con la música ¿sí? eso podría ser una una opción y y algo que ¿cómo? el taller sí, bueno y ahora vamos a vamos a hablar rapidísimo del taller vamos a tener un taller ¿este le pico aquí? ajá para tener como más ejercicios como estos que les estoy compartiendo el próximo 17 de junio vamos a empezar un taller de meditación que se llama cultivando la paz interna le llamo un taller porque y no un curso porque me gusta mucho esta noción de taller como algo que se está trabajando algo que se está en proceso que está en proceso y es algo que tenemos que ir construyendo día a día que tenemos que ir cultivando entonces lo que vamos a estar revisando es la meditación desde cero ¿sí? y vamos a estar viendo distintas técnicas meditativas y yo los voy a estar acompañando en este proceso ¿sí? voy a estar al lado de ustedes viendo si emerge algún dolor alguna emoción o si se sienten un poco perdidos porque a veces el sentirse perdidos en la meditación te puede llevar a abandonarlo y en realidad pues a veces es nada más darte cuenta que estás perdido ¿no? entonces me encanta dar este taller porque puedo compartir algo que me hizo muchísimo bien a mí lo puedo estar compartiendo con otros los puedo estar acompañando y vamos a estar además de aprender distintas técnicas de meditación vamos a estar haciendo ejercicios de mindfulness que es de atención plena bueno que se vincula muchísimo con la meditación los sentidos esto que platicábamos hace un momento del intercer vamos a estar trabajando mucho eso aprender a meditar sobre todo en el contexto del taller creo que el contexto del taller te ayuda mucho como hacer a ya agendar ese momento para ti y en realidad el taller se trata de regalarte tiempo para ti mismo para ti misma ¿sí? que a veces de hecho una de las cosas un poco más complicadas de meditar es agendarlo uno siempre tiene mil cosas por hacer y está muy bien y entonces uno se olvida de las cosas importantes nos vamos más hacia las cosas urgentes entonces cuando te inscribes a un taller de meditación pues haces un compromiso contigo como lo vamos a ver en un momento pero digamos que eso ya lo agendas y entonces uno va creando ese hábito esa es la ventaja de venir a un taller otra de las de las ventajas como les decía es que yo te puedo ir acompañando ¿no? oye Juan Carlos me está doliendo la espalda me está doliendo una pierna tengo algún dolor en el pecho yo te puedo ir acompañando y te puedo ir diciendo qué es lo que está sucediendo y como les decía a veces cuando no entiendes bien qué está pasando tiendes a abandonarlo porque sientes que lo estás haciendo mal y que esa es otra cosa como muy rayástica ¿no? es decir ah es que seguramente estoy meditando mal seguramente no soy bueno esto no es para mí chao y en realidad se trata como de de un proceso de muchísima aceptación de lo que está pasando y de lo que me está pasando entonces yo voy a estar ahí para acompañarlos y otra cosa muy importante es que meditar en grupo te ayuda a hacer un compromiso contigo mismo contigo misma y también con el grupo ¿no? en las dinámicas tú te vas dando cuenta que no eres el único que tiene mil cosas por hacer que no eres el único que se siente invadido por las emociones que no es el único no eres el único que se siente que que no es lo suficiente que no eres el único que se quiere transformar por completo ¿no? y entonces eso te ayuda a espejearte con los otros a tener compasión por ti compasión por los otros y decir bueno estamos juntos en este mismo barco entonces lo bonito es que vamos todos juntos trabajando entonces y aparte la energía que se comparte en una meditación grupal es súper bonita acabamos de tener ayer una meditación en los viveros donde normalmente van cinco o seis personas durante varios meses y ayer llegaron como quince personas ¿no? y de inmediato se sintió el cambio ¿por qué? porque estás compartiendo a mí me gusta mucho decir que compartes tu silencio compartes tu respiración compartes tu presencia creo que eso es de las cosas más bonitas y más humanas que puedes compartir ¿no? y entonces es en realidad este taller de nuevo lo propongo porque es algo que me hizo muchísimo bien a mí que ahora quiero compartirlo con las otras personas pero sobre todo es un regalo para ti mismo y para ti misma que te puede transformar o por lo menos hacerte más consciente de ti más tranquila más tranquilo y tener esta sensación de paz de la que hablábamos comenzamos el próximo 17 de junio tenemos dos horarios por la mañana de 10 a 12 y por la tarde noche de 7 a 9 nos pueden buscar como arroba árbol adentro MX en las redes sociales en Facebook en Instagram y ahí podemos platicar y eso y concretar el taller ok pues vamos yo se los recomiendo muchísimo vamos a a ver si hay dudas si hay preguntas dice saludos a todas las personas que me dicen hola 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 meditar es apaciguar la mente para conectarnos con nosotros mismos y con el cosmos claro que bonito Ángela y Ilia Ilia Antonia para mí es centrarme en mi respiración y darme la oportunidad de escucharme y sentirme yo no me daba cuenta de que dejaba de respirar y suspiraba mucho sí exacto suspirar también tiene que ver con eso déjenme revisar mi Instagram que va a cerrar ajá sí y a veces te das cuenta estás en tu respiración y a mí me ha pasado que sientes algún músculo ahí contraído o que estás ahí hecho bolita y nada más se siente como lo sueltas y dices y se siente todo muy flojito y es tan rico sentir esa sensación y dices no me daba cuenta que estaba cargando el mundo sí ¿no? y lo sueltas completamente sí cargamos el mundo total Gris dice para mí meditar es rendirme con mis creencias y juicios ante mi sabiduría interna qué bonito se va a cortar la transmisión en Instagram pero se corta y regresamos yo siempre que intento meditar empiezo a sentir piquetes en el cuerpo se ha reducido pero aún no lo consigo por completo sí eso pasa porque en realidad esos piquetes seguramente están en otras partes del día no necesariamente en la meditación y entonces te vas haciendo conscientes de esas sensaciones de tu cuerpo ¿no? ahí lo que podremos recomendar es como hacerse consciente de que esos piquetes están ¿no? y no meterles conciencia de que a lo mejor un juicio perdón de que a lo mejor está mal es justo meterle conciencia de decir ok pues en este momento dejo que quiero sentir picor o más bien mi cuerpo está sintiendo picor ok veamos cuánto dura ese picor ¿no? y recuerdo también que estás trabajando con el prana quizás el prana pues llamando tu atención y diciéndote esto está bueno esto me gusta claro Lilian dice para tener más claridad para sentir mi respiración para quitarme pensamientos que no me sirven quitarme ansiedad sentir que dormí para sentirme claro sí meditar es meditar es vaciar soltar silenciar fluir ordenar estar y ser gracias por compartir gracias a ti Nayeli por estar acá con nosotros gracias gracias por compartir yo soy así quiero saber todo y estudio de todo saludos desde la comarca lagunera saludos hasta allá la comarca lagunera por allá andaba hace como cuatro años gracias por esta guía gracias por compartir a mí me pasa mucho que me da miedo meditar ya lo he hecho y de pronto miedo no sé a qué se debe ok tendríamos que platicar también más a profundidad a qué se debe y a veces por qué tenerle miedo al miedo también es algo que me viene ahorita al cuerpo ya no digo a la cabeza porque en realidad no viene de acá viene como de acá entonces por qué tenerle miedo al miedo el miedo es otra de las emociones y es otra de las experiencias humanas ahí sería que no se está que está tratando de decir ese miedo claro y creo que solo las cosas que realmente te van a transformar son las que te dan miedo uy qué emoción ¿no? algo hay ahí esperándote claro Adriana de acuerdo al ciclo circadiano en Ayurveda no le llamamos ciclo circadiano le llamamos reloj doshico ¿se recomienda algún horario para meditar dependiendo de tu gocha? no ¿se recomienda un horario para meditar dependiendo de lo que vas a trabajar el mejor horario para meditar son las 4 de la mañana porque es el momento en el que se hace un cambio de la energía de transformación a la energía de la realidad digamos en ese horario de 4 a 6 está trabajando más tu intestino delgado que es tu segundo cerebro y se va a unir con tu primer cerebro digamos con tu sistema nervioso central y a nivel espiritual se recomienda que estés meditando a esta hora eso visto en un nivel como espiritual tres escalones arriba medita a la hora que puedas sí cinco minutos cuando puedas yo les recomiendo mucho que mediten en la mañana después de bueno de hacer su dinacharya y demás porque eso ya está agendado de las cosas más difíciles es hacerse el tiempo ya que son en la tarde y demás porque siempre hay mil cosas que hacer entonces mejor en la mañana palomita o hay gente que le funciona mejor en la noche por si tienen problemas de insomnio porque también la meditación te relaja muchísimo y a veces haces el body scan en la noche y te quedas siempre en la cabeza en los hombros y ya y te enteraste que ni llegaste ya te quedaste dormido claro y hazlo hazlo dice Susi dejar de pensar en lo que estoy pensando mientras medito también es pensar tendría mis dudas yo creo que más bien te haces consciente de que hay un pensamiento y dices ok está eso y lo dejas pasar justo alimentarlo y seguir pensando solamente te haces consciente así como te haces consciente de que hay picor te haces consciente de que hay un pensamiento y lo dejas ir Adriana y cuando convives con gente que realmente medita su ejemplo de vida se contagia y su energía completamente hay estudios que dicen cuánto puede influenciar influir a un nivel de metros un meditador wow cuántos metros se habla más o menos de 8 metros creo se los voy a checar cuánto puedes influir en la energía a tu alrededor imagínate eso en grupo la colonia entera o sea de pronto dices oigan creo que está habiendo mucha violencia o muchos desgracias o desastres naturales en tal lugar porque no nos vamos grupo a meditar ahí wow hermosísimo se puede hacer en línea si claro el taller ah el taller no todavía no todavía no hemos hecho la modalidad en línea pero bueno lo tenemos muy en cuenta Marisol también dice se puede en línea o es presencial es presencial estar conmigo a mí me pasa lo que dice pienso que no lo hago bien y mejor lo dejo sí porque ese es nuestro nuestro juicio diciendo no lo estás haciendo bien este no eres lo suficiente y demás entonces es mejor como apagar eso y darse es que es difícil para las personas que a veces nos exigimos mucho ese momento es ese es que es raro es como un cortocircuito porque es como es que lo tengo que estar haciendo bien tiene que haber una manera de hacerlo bien lo bonito de meditar es que te dicen no simplemente respira estás y lo estás haciendo bien incluso aunque tengas ruido en la cabeza con que estés sentado sentada y te estés dando ese espacio ya lo estás haciendo bien claro y a mí un maestro me decía meditar no se logra se intenta claro todo el tiempo claro estás viendo a los monjes del tíbet meditando los niños que tú los ves y dices wow están meditando no están intentando igualito que tú igualito porque vamos teniendo diferentes retos desde un punto de vista pita o experiencias desde un punto de vista banda vale o vivencias desde un punto de vista capa todos vamos teniendo a lo mejor ya tu mente la logras tener más enfocada pero ahora viene otro intento claro y también hay momentos donde periodos donde tienes tu mente muy clara y hay otros momentos donde hay mucho ruido y también es aceptar uno que oye ya había llegado un lugar no en realidad estás comenzando de nuevo y también es abrirte esa experiencia y también te hace muy humilde ¿no? es decir hay que empezar de nuevo ¿no? años y cuando regresé me di cuenta que no no había perdido el terreno que de donde llegué antes de dejarlo cuando reinicié ahí estaba ok que ya lo que había hecho ya había sido terreno ganado para mí y ya me pertenecía wow y eso es algo muy muy hermoso también ¿no? al decir ay no entonces ya lo dejé tres días y es como me rebobinó la conciencia terreno ganado en conciencia es terreno que te pertenece claro si tienen alguna otra duda ay ojalá puedan hacer el taller de meditación grupal en línea ok lo tomaremos muy en cuenta el taller recuerden que empieza el 17 el lunes que una semana para inscribirse y creo que estaría bueno que se comuniquen directo con Juan Carlos nos han escrito algunas personas a nuestro inbox y escríbanle a Juan Carlos les hemos pasado ahí su dato pero escríbanle pregúntenle cuéntenle cuáles son las condiciones porque meditar la verdad es que es una opción maravillosa para realmente iniciar este verano el verano ya inicia 20 21 de junio estamos cambiando de estación y empezar ya con la meditación créeme que va a ser un verano totalmente distinto un año totalmente distinto ¿cuándo es el taller? 17 de junio el próximo lunes comenzamos por la mañana y por la tarde nos pueden buscar como arroba árbol adentro MX en Facebook e Instagram o árbol adentro MX arroba gmail.com también podemos platicar por ahí oigan y esa opción está súper bonita una de nuestras alumnas de la formación de este año ya se gradúa en el mes que viene está armando justo por ejemplo opciones de de talleres y una oferta de ayurveda en el tiempo donde las mamás tienen tiempo wow no en las mañanas entonces tener esta opción de meditación porque ahí vi que se metía mindful mamás eso me lo trajo mindful mamás punto MX este punto de este horario de meditación para las mamás está increíble porque vas dejas al niño y dices ahorita vengo voy a meditar uff está maravilloso un tiempito maravilloso bueno pues nos despedimos costos del taller dice está en $1,750 pesos por las 16 horas el taller dura 2 horas eso me falta decirles dura 2 horas por sesión son 8 sesiones vamos a estar viendo distintas técnicas de meditación que nos van a ayudar a relajarnos a ser más empáticos a interser como decíamos a cultivar esa paz interna a estar como mucho más abiertos eso en las 16 horas $1,750 pesos que está regalado la verdad está regalado o sea 16 horas de meditación de práctica de conciencia está regalado pero ahí ahí se los dejamos nos despedimos muchas gracias por estar acá nos vemos el siguiente lunes con la charla espero ya no tener esa tos del siguiente lunes pero si no me callo voy a seguir teniendo la tos pero no me puedo callar el lunes 8 no es cierto martes 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 8 y media de la noche martes 18 de junio vamos a tener la charla de verano que cambios hacer en el verano para vivir un verano le puse esta vez verano pleno y en salud con Ayurveda y tenemos el taller también de verano online muchas gracias Juan Carlos gracias Eli por el espacio y gracias a todas las personas que se conectaron también voy a estar comentando en el video tanto en Instagram como en Facebook para que Juan Carlos López Morales para que igual me puedan preguntar directamente por si nos confundimos un poquito perfecto muchas gracias namaste namaste